¿Cómo están, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Eldama y aquí está el resumen de la semana. Atención, ya se está hablando de reanudación de actividades. La CEP tiene considerado todavía el primero de junio para el regreso a clases. De acuerdo a la Concamín, la industria automotriz sería la primera en regresar y con ella la textil, la acerera y otras vinculadas hacia el 17 de mayo. La industria cervecera sólo espera fecha, pero se declara lista. Se prevé el final del confinamiento en municipios sin contagios hacia mediados de mayo. Pero no se fíe. Piense que si es cierto que estamos en el pico de la pandemia, pues aún nos falta la bajada. Ojo aquí. La jefa de gobierno fue contundente. Una de cada cuatro personas que se han hecho la prueba de COVID están infectadas por el virus, aunque no presenten síntomas. Hay más de 2.500 personas hospitalizadas y 857 intubadas. Del conjunto de hospitales de la capital aún existe un 47% de capacidad. Recuerde que esta ciudad es el epicentro para el caso mexicano, así que a cuidarse. Mire esto. De acuerdo a un informe elaborado por la Policía de Colombia en conjunto con la Interpol, Europol y agencias de Estados Unidos, los dealers han tenido que racionar la droga, entregarla puerta por puerta y hasta experimentar con alucinógenos caseros. No hay vuelos, no hay vida nocturna y los embarques se acumulan en los puertos. Se calcula que en Europa el precio de la cocaína, por ejemplo, ha incrementado hasta en 45%, un gramo que se vendía en 60 euros. Por el COVID ahora ronda los 100 euros. ¿Qué tal? En estos tiempos de tantas fake news y señalamientos por campañas de odio y difamaciones en las redes sociales, Facebook presentó su Consejo Asesor Independiente para tomar decisiones con respecto a los contenidos y las cuentas que los difunden. Por ahora serán 20 personas en total las que revisen los reportes de irregularidad que presente algún usuario o que detecte el propio Facebook. Así que mucho ojo con sus publicaciones. Ahí están los temas de la semana, pero para próximos días mucha atención con la expectativa que crece y crece para saber si se confirma la reanudación de actividades, pero al mismo tiempo la evolución de los casos de COVID en los días de mayor contagio. Cuídese mucho, por favor. Y si quiere más información, ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.